Música Nos encontramos en Villa del Dique en Punta Peñón Y aquí se respira muchísima pasión, les digo, estoy rodeada de motos Y estoy con un personaje, podemos decir Roque, el montañés, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por la nota Y bueno Preséntame, ¿qué tengo acá atrás? Bueno ¿Quién es? Esta es mi adoración, mi moto, digamos, yo le digo la gorda Música ¿Y cuándo se te despierta en vos esta pasión por las motos? Y en especial por una Harley, ¿no? Porque hay todo un concepto La pasión empieza desde los 9 años, 10 años más o menos Hace unos 4 años atrás más o menos, 5 años Yo agarré y un día empecé a ver Porque yo tengo un negocio en la montaña Donde vienen los muchachos en moto Vienen muchos moteros, digamos, a comer Se me despertó, digamos, de nuevo la pasión Digamos, de comprar la moto y empecé a buscar Y Roque, si vos me tenés que poner en palabras, ¿no? Ese sentimiento que sentís cuando te subís a una Harley ¿Cómo me lo definís? Porque es una pasión imposible ponerlo en palabras Pero te pido que hagas el esfuerzo ¿Qué sentís? Y una sensación de libertad De gozo espiritual Es decir, vos subís a la moto Y es como que te transporta Bueno, Roque, agradecerte por la nota Por la presencia Y a seguir disfrutando de esta pasión Muchísimas gracias por la nota Y bueno, ha sido un gusto verlo Bueno, gracias Seguimos charlando con gente muy apasionada Y en este caso, no con cualquiera Sino con el responsable de toda esta movida Acá en Punta Peñón De nuclear a los motoqueros Y los fanáticos de la Harley ¿Cómo estás, Nano Pedraza? Muy bien, Mónica Contame qué es esta movida ¿Qué es organizada acá? Bueno, un poquito esta es una idea Que surgió hace un tiempo Nosotros nos convertimos en un socio estratégico Grupo GNI Y una forma de dinamizar Y de que la gente conozca el lugar Fue transmitir una de las pasiones que tengo Que es las motos Entre ellas, Harley Davidson Claro, porque es algo así como llamativo Pero bueno, digo Cuando uno tiene una pasión Realmente a uno lo moviliza Y eso, ¿no? Venir a un punto de encuentro Encontrarse con gente que está en la misma sintonía Y compartir quizás experiencias Mostrar la moto ¿De eso se trata? Sí, se trata De compartir experiencias De compartir una pasión La pasión es la moto Es el tema de conversación Entre otros es la moto Y bueno, ahí justamente hablamos De las modificaciones que tiene una Las modificaciones que tiene otra Los modos nuevos que salieron Cómo anda un motor Cómo anda el otro Qué le harías a tu moto Qué no le harías Si tuvieses que poner en palabras La sensación, ¿no? Que sentís cuando vos te subís a una Harley ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo describís? Rock and roll Rock and roll Rock and roll Tiene como un sonido especial Pero no sé ¿Qué te inmoviliza? Porque parece uno que lo conoce mucho Dice que es como un ruido De un tipo de tractor Pero no es así O sea, es una música Para tu oído Y bueno, particularmente He tenido muchas motocicletas Y la única moto Que supo regalarme Esa pasión Es la Harley Davidson Esa sensación de poder ¿No es cierto? Realmente un desafío Y una aventura Que es uno La ruta La ruta El viento Y bueno Busca la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!